Una multitud, a sus 39 años, ¿cuántos hijos tiene Pablo Tamagnini, estrella del grupo La Conga? Conocé más detalles sobre la vida del líder de la popular banda de música cordobesa. La Conga es una de las bandas del momento que brilla en los escenarios y son invitados por varios programas de televisión. Sin dudas, gran parte del éxito del grupo es por Pablo Tamagnini, de quien se conoce poco sobre su vida privada y cuántos hijos tiene actualmente. El joven se convirtió en la voz principal de La Conga cuando tenía solo 20 años y desde ese momento no paró de cosechar importantes hits. De esta manera, la figura de la popular banda de música reparte su tiempo entre el escenario, ya que viaja con su música a otros países, y su familia, una parte primordial de su vida. El líder de La Conga, de 39 años, ya tiene seis hijos. Además, ya dejó su legado asegurado con su primogénita, Mara, quien decidió seguir los pasos de su papá y lanzó en 2022 su carrera también como cantante de cuarteto. Un género que resiste al paso del tiempo y del que, sin lugar a dudas, Pablo es un gran exponente. En los últimos años, el vocalista del cuarteto romántico argentino utiliza sus redes sociales exclusivamente para promocionar sus shows y dar a conocer momentos con los demás miembros de su banda. Notablemente, el artista decide mantener a sus hijos alejados del ojo público, aunque aún se pueden rescatar algunas fotos. De la única que se conoce un poco más es de su hija mayor, luego tiene una nena de nombre Triana y en la mayoría de las imágenes se muestra como un papá muy cariñoso y presente. No obstante, la idea es que los niños puedan llevar una vida normal, lejos de los flashes y la polémica del medio artístico. El anuncio del líder de la conga. El grupo musical es furor en jóvenes y grandes, por lo que siguen por el camino de la creación con una nueva apuesta en colaboración con otros de los referentes de este momento. Agustín Bernasconi, de MIA, fue quien dio a conocer la feliz noticia para sus fanáticos. Hoy, 9 de la noche, de Mita Nuevo la conga y MIA, indicó el famoso cantante en su cuenta oficial de Instagram y etiquetó a Pablo Tamagnini. Sin dudarlo, este último compartió la historia en su propio perfil para que todos se enteraran de la gran novedad. Imperdible.